Así te recordamos comandante Diez años hace de que nos dijera adiós el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque. Un combatiente con alma de artista, carismático y querido por el pueblo. Unos meses antes de su deceso vino a las Tunas y recorrió la ciudad. Entre los establecimientos visitados por él, figuró el salón de limpieza de calzado de uno de los bulevares del centro urbano. Allí recordó el tiempo en que lustró zapatos durante la niñez para ayudar a la economía familiar. El trabajador que interactuó con Almeida en aquella visita nunca olvida el suceso. Él me dice, tú trabajas ahí, digo yo sí. Me dijo, súbete ahí, que te voy a limpiar los zapatos para acordármelo en los años que yo tenía 11 años. Para acordarme y de verdad que limpió los zapatos bien y yo me quedé sorprendido. Porque yo en mi vida ya he tenido un comandante frente a mí. Así se mostraba la humildad de un hombre grande. La inmensidad de un ser sencillo, pero gigante e inolvidable no solo para las Tunas, sino para toda Cuba. Aniris Labarta, LTV y Noticias.